Música 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 Un soldado a casa hoy regresó Y un niño enfermo se curó Hoy ya no hay más sombras que te curan Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateño que consiguió creer Un aumento hoy tiene de comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto se acabará En el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¿Por qué la norma hacia el amor no gobierne la corrupción sino lo bueno y lo mejor del alma pura? ¿Por qué Dios nos proteja de un mal final que un día podamos escarmentar? Que acaben con tanta furia ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!